Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Clemones? Bien, contenta, contenta de estar aquí. Bueno, una semana... Para un nuevo cuento. Un nuevo cuento, muy bien. Bueno, ¿quieres saber cómo se llama? Dale, a ver. El cuento que escribí se llama Al volver del trabajo. Ah, muy cotidiano. Muy cotidiano, ¿no? Después de la rata y yo llegamos al volver del trabajo. Que no he visto el éxito que habías tenido con ese título. No he mirado, pero sería una curiosidad. Bueno. Bueno, comienza. Sí. Después de un largo día, la ciudad reposa. Se calma el ajetreo de las calles. Los hombres vuelven para descansar en su casa con sus cosas. Y en su casa miden el peso del día transcurrido entre lo perdido y lo aprovechado. Se dicen contentos, como son hombres moedeados, que no estuvo mal. Las frutas y las flores no se han perdido. Y el mercado de la vida queda compensado entre el tumulto. Desde un jardín distante llegan los sonidos de una guitarra. Que seguramente otro hombre enamorado hace llegar a alguien que no está. O tal vez a solas recuerde de esa manera a sus amigos lejanos. Al tiempo tal vez de su juventud. Al sonido fresco y cantarín de las fuentes. Bordeadas siempre por un surco de flores. Un pequeño jardín que se adorna de olores. Que vuelan junto al soplo que levanta la copa de los árboles. Y en lo alto, la noche soñadora hará aparecer despaciosamente a la luna. Hasta que se complete el círculo de un giro más de la tierra. Y aparezcan las estrellas con nitidez. En el aire resuenan las campanas que alguien toca en el crepúsculo del día. Eso de las siete de la tarde. Llamando a alguna oración de súplicas constantes. O lamentos de exigencias no cumplidas. Convencido que ya no existen los milagros. Él llega también a su casa después de su jornada. Va a la cocina y toma su vieja silla que tiene olor a provincias. Que soportó todos esos cuerpos sentados que a veces hasta eran desconocidos. Pero que siempre reían en el bullicio de la mesa. Que los esperaba con un plato de comida humeante para que ocupen sus lugares. Y esa silla fue el testigo de esos tiempos. Como si fuese un ídolo tallado en la sombra doméstica de la cocina. Llegaba y sacaba la silla a la vereda para ver pasar. Pero con los ojos cerrados. Aquellas historias infantiles frente al mar que lo había visto nacer. Y el olor de los jazmines que lo adormecía. Mientras en sus oídos resonaban aquellas músicas que volvían a sonar. A las que le ponía como en una ópera. Los personajes con actitudes espectrales. Y sexos vivos pero inexistentes. Y desfilaban así ante sus ojos aquellos pueblos deshabitados. A los que llegaban esas ausencias inexplicables de los barcos. Amarrando y no descargando ninguna mercancía. Pero donde el niño aquel recuperaba la libertad de la desnudez. Junto a un conglomerado de nubes que se desvanecían frente a sus ojos. Como el oleaje con su espuma. Al rato comenzaban las interrupciones. Esperadas tarde a tarde. Venía a saludarlo con paso vacilante. Como si temiera pisar el piso. Aquel viejo profesor de música. Apoyado en su bastón. Que estaba hecho con una rama fuerte. Del árbol de la esquina. Seguido siempre de un joven. Que llevaba en la espalda. Colgando la guitarra. Se detenían solo unos minutos. Con la excusa de contarle algunas novedades de la academia. Pero era la audición de todas las tardes que le brindaban. Para cantarle alguna composición que siempre era un poema. Para que él escuchase la música. Siempre con los ojos cerrados. Después pasaban dos mujeres con cabelleras ensortijadas. De un cabello blanco y faldas amplias. Que parecían arrancadas de un cuadro de Velázquez. Pertenecientes a las cortes de la nada. Y que iban a rezar el rosario en la capilla del barrio. Escondiendo en sus pechos. La rara urdimbre en sombras del pecado. De una pasión condenada. Que guardaba el linaje de increíbles amantes. Dibujados en las líneas de la mano. Y que solo ellas conocían. Siempre los saludaban con un movimiento leve de sus cabezas. Orgullosas y puras mujeres blancas como la muerte. Con sus labios pintados de un rojo vibrante. Y sus pechos caídos. Como soportando todo el sufrimiento del mundo. Pero dispuestos a alzarse. Como velas henchidas por el viento. Nunca se paraban a conversar. Solo se deslizaban en la tarde. Como si fuesen una flota de dos barcos solamente. Pero de gran esplendor. Prometiendo una delicia incierta. Y después salía a la calle con su perro. Desde la puerta de la casa de enfrente. El viejo amigo de Polonia. Con un imperceptible cuchillo atrapado entre sus dientes. Una sonrisa siempre dispuesta a convertirse en fiero llanto o en ira. Que hacía estallar sobre la cara del mundo. Y hablaban del combate del hombre por alcanzar alguna vez la paz. De un amanecer sin estallidos ni sirenas. Corriendo a cualquier hora hacia el refugio. Y volvían a recordar aquellos años de una juventud brillante. Que ninguna noche pudo oscurecer. Y festejaban la alegría de estar vivos. Entonces se ponían a cantar esos ecos de oscuras canciones olvidadas. Y se volvían melancólicos. Entre las imaginadas higueras que los tenían de verde. Contra la decadente luz del sol que se ponía. Y todo ocurría en esas horas del atardecer. Triste y luminoso al tiempo. El día terminaba. Triste y luminoso al mismo tiempo el día terminaba. Y el hombre por puro placer pronto buscaría el sueño. Tal vez antes que el sueño fuese necesario. Otras veces le pasaría lo contrario. Porque él también amaba las sombras. Entre la divina ebriedad de ese éxtasis. Donde se olvidan las palabras. Y se inventan esas otras que no significan nada. Que no significan nada. Pero que escapaban de la boca de los amantes que nunca duermen. Y entonces su imaginación se llenaba de imágenes guardadas. Todas en su memoria. Que acudían presurosas en tropel. Para mantenerlo despierto como antes. Con los ojos abiertos en todo el tiempo que durara la noche. Y ahí se terminó la vuelta a casa del trabajo. Que se fue a dormir. Y se fue a dormir. Sí. Ok. Qué bueno, ¿no? Antes de la necesidad. Sí. O a veces era lo contrario. Muy bien. Muy bien. Es una pequeña película. ¿Ah, sí? Sí. Sí, porque ahí se vio. Se vio todo. Se vio todo ahí. Sí, era una secuencia de una película. Ahora hay que hacer la película. Hay que hacer la película. Digo, que ahí las... Sí, sí. El vecino y todo esto. Bueno. Me acordaba de esa película argentina. Que está Fernando Lupi. Sí, debe haber otros ahí. Cuyo nombre no recuerdo. Que está... Federico Lupi. Ah, Federico Lupi. Federico Lupi, sí. Que está muy linda. Que es una película donde... Como esa acera que le escribes. Que yo veo la misma. Y entonces van a instalar... Porque hasta ahora... Viven cada uno yendo al pozo para agua. Y van a instalar el agua corriente. Y entonces... Pero se va a instalar el agua corriente. Pero solamente de un lado de la calle. Del otro lado ya pertenece otro distrito. Y ya no. Entonces, los otros dicen... Nos vamos a reunir. Vamos a poner dinero. Y vamos a hacer una chanchullada. Es decir, que vamos a hablar con los obreros. A ver si nos instalan también a nosotros el agua. Y entonces todos están de acuerdo. Salvo el padre de familia. Que es Federico Lupi. Que el padre de familia. Que tiene dos hijos. Creo. Una mujer y todo. Que él se niega. Que él quiere ser correcto. Si no tienen derecho ahora. Pues no tienen derecho ahora. Y entonces, claro. Se arma en todo ahí el pueblo. Bueno, en la calle. Porque solamente son los vecinos de la calle. Y es entrañable la película. Muy linda. No me acuerdo cómo se llama. Pero muy linda. Como ese hombre con sus principios. A los cuales no puede renunciar. No puede renunciar a sus ideas. Aunque esté molestando a todo el mundo. Pero es que no puede. No puede. Bueno. Esos son los personajes de la vida cotidiana. Total. Sí, sí. Es eso. Si uno sabe mirar. Están todos ahí. Al alcance de la mano. De la mano para escribirlo. Sí, sí. Sí. Bueno. Bueno, eso. Bueno, yo te voy a leer mi historieta. Ya que está escrita. Se llama justo el escritor. Dice. Con la blusa roja dada vuelta. Circulaba por los pasillos de la universidad. Escuchaba las frases que salían de los anfiteatros. Voces grandilocuentes de los profesores de escritura. Para ser escritor hay que poner palabras a secar en una hoja blanca. Para escribir no importa dónde usted vaya a encontrar las palabras. Cualquier palabra vale. Una palabra, dos palabras y tomen el ritmo del desfiladero. Él ya había escuchado muchos de esos aforismos. Para ser un buen escritor hay que vender. Para escribir todos los días no hay que trabajar. Eran fórmulas que atravesaban las conciencias y parecía más fácil escribir que dormir, escribir que mirar tele. Él había enfundado la blusa roja para llegar a ser el escritor del escritor. La fórmula de la fórmula. Las blusas de color rojo que deambulaban por los pasillos conocían de memoria los trazos de las paredes de la universidad. Muy bien. Muy bien. Estaba dado vuelta el escritor ese, ¿no? Claro. Yo veía la blusa roja como los que se habían vuelto locos de tantos aforismos. Bueno, a plena penumbra. A plena penumbra. Que nadie sepa quién es el amor. Ah, que ese debe ser una... Es un verso, el título del libro. Sí, pero que debe ser un verso de una sección del libro, ¿no? Sí. Pero no sé si hay... Bueno, después veremos. A ver. Ahora toca... ¿Qué sentirá la rosa? Ay, pobrecita. ¿Qué sentirá la rosa? ¿Qué sentirá la rosa al ser cortada? ¿Qué mundo la espera que no es el recorrido de su sabia bondadosa alimentada por las raíces de su cuerpo? ¿En qué memoria hará su nido cuando salga a otra luz? ¿En qué repliegue del mar hallará esa ausencia? Porque no habrá historia que quede arraigada a la ventana donde florecía y que apaciblemente engalanaba las tardes de domingo. No hay posibilidad de subrayar con ningún lápiz el renglón que quedó sin cobertura. Y no habrá milagro que transforme en un giro de viento el grito de la rosa desprendida cuando mi respiración pasó tan cerca de su tallo que fue necesario repasar el cuerpo y los acuerdos con sus leyes de materia, plagadas de ácido y encuentros helicoilades de entropías que no entendía la conciencia porque eran leyes extranjeras debidas a un desarrollo desigual y combinado que perfumaba el pequeño jardín sin agonías ni presuntos colores, ni presuntos dolores, donde brillaban de noche los bichitos de luz inalcanzables... Perdón, ¿eh? Pausa. Hacemos una pausa. Bueno, yo sigo leyendo. Donde brillaban de noche los bichitos de luz inalcanzables distrayendo las lágrimas que dejaron de implorar misericordia hasta que el zumbar de una mosca o de una abeja volvía a recordarle a la tijera aquella prontitud tan necesaria para acabar de hacer justicia y entregar como ofrenda vulnerable aquel suspiro de su olor, aquellas gotas de la lluvia sobre su tercio pelo, aquella razón nunca encontrada que se lavaba las manos frente al espejo alimentado de cansancio y humedecía de llanto mis cabellos, donde permaneció tan solo unos minutos, hasta que los murmullos se apagaron y solo un sueño me habló del dulce juego de perderse. ¿Qué sentirá la rosa cuando se reconoce? Fui de compras con mamá Fui de compras con mamá Era un día de sol. Salimos a la puerta pintada de verde, junto a la que a ella le gustaba algunas veces retratarse. Llevaba el vestido de florcitas multicolores que tanto me gustaba y el amplio de la falda volaba despacito con el viento Ella, florida, en la dulzura de su juventud y yo, pequeña, llevada de su mano, atravesando las calles empedradas, irregulares testigos también de mi júbilo frente a las maravillas de esa tarde Mamá, mamá, la leche la he tomado Ya sabes que a veces no la quiero como si ella encarnase la falta en la canela y su paso no acordase del todo en mi garganta con la premura que tenía de vivir esta salida inolvidable Los deberes los hice muy temprano No me reproches más He apoyado el cuaderno sobre el hule y desparramé los libros a mi alcance para saber de más por la promesa que me hiciste de visitar ese país de maravillas donde vive mi infancia No te detengas más en esas tiendas asombrosas llenas de vestidos y tacos altos que papá ya te prohibió todos los espejos para que el brillo del cristal no pudiera mirarte Mamá, mamá y tironeaba hacia las vidrieras de juguetes prometidos que siempre ambicionaba Yo quiero una muñeca o un trompo de cristal o las tacitas de té para jugar a las visitas con las chicas de al lado Mamá, mamá Me gusta esa muñeca La de los ojos que se cierran No me gustan las que hablan porque su voz metálica me asusta y el tono monocorne me recuerda al canario muerto en el fondo de la jaula ¿No ves esa paloma que me sigue? ¿Por qué no le dices que vuelva al palomar y que me deje soñar en esta tarde volando en aeroplano Ese que tiene un motor a cuerda y hélices que imitan un relámpago? Ya se hunde el sol Mamá, no te detengas que tenemos que llegar a la avenida antes de que el ocaso hable con los árboles y las calles se llenen de sombras peligrosas y no vea las flores del vestido y el pelo se me vuelva oscuro y esté otra vez la cena demorada Las horas danzan su fortuna y estoy aquí, tomada de tu mano arrastrándote en el tiempo inolvidable de esta alegría compartida llena de miel y solés donde nos olvidamos de la compra y terminamos sentadas en el parque comiendo los barquillos del helado Entrañable Pero viste que es Carilda Hay un ritmo a Carilda con esta nostalgia Esa cosa de nostalgia que ella suele tener Tú, no mucho Pero ahí Cuando le tuteas que la abraza a la mamá que la tuteas y todo Que papá ya te prohibió todos los espejos para que el brillo del cristal no pudiera mirarte Si después toda la segunda parte No ves esa paloma que me sigue ¿Por qué no le dices que vuelva al palomar y me deje soñar en esta tarde volando en aeroplano Ese que tiene un motor a cuerda y élice que imitan un relámpago Muy bonito Muy lindo Extrañable Sí Todos fuimos ahí Te acompañamos Bueno, leo otro Bueno, leo otro Se titula Otro recuerdo Con los ojos abiertos Sin saber Me quedaba mirando La rama engalanada Con la flor del manzano Que blanca como la nieve Y tan juntas Perfumaban el aire Había un olor A incendios juveniles Saliendo de tus labios Cuando la luz Atravesaba el mediodía Y todo era Un latido acelerado La rama Se doblaba con el viento Y la flor del manzano Me miraba Estremecida Al tiempo que caían Pétalos a mis pies De pájaro inventado Como cae un vestido Sin edad Desafiando al silencio Dame tu fruto Dame Que le daré algún nombre Que rime con recuerdo Algún verano Desplomado Por la naturalidad Del tiempo Hablará en voz Muy baja Del calor De los cuerpos Y pronto Se escuchará El ruido torrencial De algún coche Rasgando la penumbra La noche Brotando de la bruma Se hará azul blanca Y volverá Aquel perfume Salpicado de humo Estrellándose En los muros Piedras Sobre piedras Amparando Solerades humanas Una semilla de vida Desparramada Dormirá en la espesura Al borde de los sueños Y será cruel Y será cruel El campo devastado Se irán los pájaros Del bosque En busca de comida Y yo Te pediré Como en un canto Dame tu fruto Dame Que le daré Algún nombre Que rime con recuerdo Muy bien Muy lindo Bueno Te gusta este libro ¿No? Sí Me gusta este libro Extrañable Muy bien Pues seguimos leyéndolo El próximo día Porque con esos cuentos No paramos Muy bien Muchas gracias Norma Gracias Muchas gracias a ti Un abrazo Un abrazo a todos A todos los que nos escuchan ¿No? Los que nos creen Claro Bueno Los quiero mucho Un abrazo a todos Hasta la semana que viene Adiós Chao Chao Chao